Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consume día tras día No puedo dividirme ya entre tus mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre junto a ti No puedo dividirme ya entre tus mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Oh no, mi vida no No puedo, amor, regresas a su piedad No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh no, mi vida no, no aguanto amor, regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayuda dime Mi vida no te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me pido No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Easy Easy